Música Tú y yo solamente Tú y yo Felicitación Una chica de la dirección Tu boca, tu boca Eres la oculta Tu boca, tu boca Hay que más escura Tu boca, tu boca Vente y yo se lo dejamos Eres tú El agua de mi frente Eres tú De un horizonte Yo estoy sufriendo Yo estoy muriendo Yo, yo por ti Yo, 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 yo De la tristeza